Música Saludo cordial a amables televidentes del Huila y a todos los que nos siguen en nuestro portal en Colombia y el exterior Estos son nuestros titulares La feria de avales para las elecciones de octubre son una clara muestra de la desaparición de partidos políticos serios y responsables socialmente en Colombia El Huila concretó el plan quinquenal de ciencia, tecnología e innovación con el apoyo de conciencias y la representación tanto de academia como de empresarial Frente a la producción nacional de café, el Huila consiguió ser escuchado pero debido a conformarse con candidatos prestados para la gerencia general de Fede Café Solo una mujer compite por el Poder Ejecutivo en uno de los cuatro centros de mayor densidad de población en el Huila en los comisiones de octubre venidero Todo colombiano podrá disfrutar de una pensión cuando llegue a la VG si se acoge a novedoso programa que con apoyo de Colpensiones puso en marcha el gobierno nacional La feria y el carnaval de avales para inscribir candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y consejos municipales en todo el país Evidente en la actual campaña para las elecciones de octubre es una clara muestra de la ausencia de partidos políticos serios, responsables y con filosofía Para responder a los electores y a la sociedad que dicen defender El trasteo de candidatos de un grupo político a otro o el cambio de bando de los aspirantes en cualquier momento es un ejemplo de la desaparición de los partidos políticos y democráticos en Colombia El problema no son los saberes, el problema son la falta de partidos A última hora aparece un montón de gente Mire, nosotros tenemos una ventanilla única en la Alianza Verde, somos muy cuidadosos y estamos abrumados Porque a última hora aparece cantidad de gente que congestionan todos los procedimientos La presentación de listas cerradas es una de las salidas para el carnaval de avales que seguirán surgiendo cada vez que aparezca una contienda electoral Yo creo que aquí lo que faltan son partidos, y faltan partidos porque no hay listas únicas, cerradas La lista con voto preferente es democrática, pero permite el desorden, la dispersión, la relación individual elegido elector, el negocio, la compra de votos, el clientelismo Yo creo que debemos avanzar en algo que es muy difícil aquí, pero que está en el mundo entero Listas cerradas para que haya partidos, son partidos, todo este desorden se vería muchísimo menor El Plan Nacional de Desarrollo aprobado este año para el Cuatrenio Incluye definir el Plan Quincenal Estratégico para cada uno de los municipios colombianos El Huila, con apoyo de Colciencias y destacados voceros de la Academia y la Empresa Privada Concretó esa exigencia que se alimenta con recursos provenientes de las regalías del petróleo La estrategia se basó en los delineamientos nacionales, pero enfocado al aprovechamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación Como fundamentos del desarrollo comarcano Lo que hay a nivel nacional es una política nacional, unas metas de país, pero esas metas de país hay que aterrizarlas Hay que saber exactamente, Huila, qué va a hacer para contribuir al cumplimiento de las metas de país en ciencia, tecnología e innovación Sin embargo, las iniciativas incluidas pueden aumentarse con el paso de los años porque el plan regional es flexible Lo que queda incluido hoy, que es importantísimo dejarlo muy claro, son unas prioridades a hoy El año entrante pueden existir otras prioridades, el plan se puede actualizar Sin embargo, es necesario que los nuevos gobernadores y alcaldes concreten esta inclusión para que realmente se vea en lo real y lo concreto Va a llegar una nueva administración el próximo año de alcaldes y gobernadores Hay que sentarse a dialogar con estos nuevos gobernadores y alcaldes ¿Por qué? Porque sus planes de desarrollo municipal y departamental tienen que incluir la ciencia, la tecnología e innovación Buena parte de los proyectos de regiones como el Huila no se aprueban por la deficiencia en la elaboración y el pobre alcance social que son concebidos Definir una política cafetera con los productores del grano El criterio del aspirante a gerenciar la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Guillermo Vélez Quien cuenta con respaldo de la delegación huilense en Fe de Café Porque sus rivales, candidatos con conocimiento y origen opita Fueron descabezados en la presentación por el peso de la poderosa representación del gobierno nacional Tener la oportunidad, no tanto de plantear mis ideas Sino de escuchar a los cafeteros de Colombia su problemática Escuchar las soluciones que ellos plantean Vélez Cabrera, de amplia experiencia en la ocupación de cargos oficiales en representación política Considera fundamental concretar el programa con el país cafetero Construir conjuntamente con las bases cafeteras de Colombia las soluciones de los problemas del país cafetero Sin embargo, condicionó esa participación del país cafetero a la realidad que vive el país Las soluciones tienen que surgir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como ha sido la tradición hasta ahora Los cafeteros colombianos tienen los problemas, sufren de los problemas y será con ellos con quienes construiremos las soluciones Soluciones que tienen que ser realistas, que tienen que ser aplicables, que tienen que ser por supuesto sujetas a las realidades fiscales que vive el país El delegado nacional del Huila ante Fede Café reconoció que en la disputa por presentar candidatos el Huila logró cierta credibilidad nacional Se ha ganado es mucho, es la primera vez en la historia de la caficultura del país que hay un representante en la terna de origen huilense Aunque Vélez Cabrera no es huilense 100%, por lo menos se inscribió por esta región del país Y aquí consideramos que no hemos avanzado, pues habría que mirar que es no avanzar Aquí lo que tenemos es que efectivamente no quedarnos acá, sino que unirnos, conseguir votos con otros departamentos Para elegir a este señor Luis Guillermo Vélez Cabrera como gerente general de la Federación de Cafeteros de Colombia Entonces tenemos la oportunidad histórica y yo le comentaba precisamente hace un momento a su colega Que pues parece que a veces estamos divagando y parece que matamos el tigre y nos hemos asustado con el cuero El Huila cuenta con hombres y mujeres capaces y conocedores del sector caficultor regional Pero infortunadamente no se les muestra a nivel nacional porque se les opaca por la presencia politiquera Como quedó demostrado con candidatos prestados para llegar a ocupar la gerencia general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia La Plata, principal municipio del occidente huilense Registra el aumento de población urbana más significativo del departamento Por la presencia masiva de familias provenientes del oriente caucano y regiones circundantes Presionadas por fenómenos naturales, la confrontación armada y el propio aumento de la población existente Que generaron un desordenado desarrollo ocupacional de suelos Esta situación exige la concepción de propuestas de hondo calado social Como lo establecen normas nacionales que deben ser cumplidas por quienes desean ser elegidos en las próximas elecciones regionales La elaboración y ejecución de proyectos que permitan dar soluciones a esos problemas tan graves como lo es el desempleo La concepción de esas iniciativas tienen que ser viables y aterrizadas para una población necesitada En ese orden de ideas nuestro proyecto tiene evidenciado que se puede construir una planta de procesamiento de materias primas de frutas Que como mínimo generaría 30 empleos y ahí estaríamos contribuyendo a generar empleo Y además de ello a aprovechar esos productos que lastimosamente los campesinos no pueden comercializar en un valor adecuado El problema se plantea pero acompañado de la forma de ejecutarlo como lo indica esta dinámica joven aspirante a Ejecutiva Popular Además estamos convencidos de que en el municipio de La Plata podemos construir una trilladora de café Para todas esas asociaciones de cafeteros del municipio que en estos momentos lastimosamente no pueden comercializar su producto En el precio justo que debería ser porque no tienen esas oportunidades Adriana Marcela es la única mujer que aspira a regir los destinos de La Plata Uno de los cuatro centros urbanos con mayor densidad de población en El Huila Pregunta de la semana Por el robe de la salud deben renunciar los miembros del Consejo Directivo de Confamiliares de El Huila como lo hizo su director Los colombianos de los tres primeros estratos socioeconómicos que laboren o no Tienen la posibilidad de disfrutar de una pensión o un recurso mensual Una vez lleguen a la vejez y no hayan podido cotizar para ingresar al régimen pensional existente en el país Si se acogen a los beneficios económicos periódicos que comenzaron a funcionar con el manejo de colpensiones El proyecto exige al futuro beneficiario colocar un pequeño ahorro en una cuenta especial Que el gobierno aumentará en un 20% cada vez que haga el depósito El empezar a crear una cuenta de ahorros que les permita tener al final Si no tienen la posibilidad de tener una pensión La posibilidad de tener un ingreso periódico que se le pague cada dos meses En el momento después de que cumple la edad de pensión si no tienen la posibilidad de tenerla El programa es para personas que no tienen un trabajo formal o dependiente de una empresa legalmente constituida Es un programa complementario a la pensión porque cuando la persona está ahorrando o está trabajando formalmente Pues está ahorrando en pensiones Pero cuando tiene un trabajo informal y no está cotizando en pensiones puede ahorrar en BEPS El ahorro simultáneo para pensión es el único impedimento que tiene el futuro beneficiario del proyecto Todas las personas que son del nivel 1, 2 y 3 del CISBEN pueden entrar al programa, pueden vincularse Lo que no pueden hacer es ahorros simultáneos, que quiero decir con esto Si en un mes está trabajando y el patrono le hace su aporte a pensiones, él no puede ahorrar en BEPS Quienes deseen ingresar a los beneficios económicos periódicos pueden hacerlo en las oficinas instaladas Tanto en Neiva como en Pitalito, en el departamento del Huila Luego de breve pausa para mensajes especiales informaremos sobre Una mujer le disputa a los hombres la alcaldía de uno de los principales municipios del Huila Falta apoyo estatal a proyectos de innovación agropecuaria El Huila le cierra las puertas al contrabando Amigo huilense, entre todos, se remole las puertas al contrabando En esta temporada de fin de año, verifique la autenticidad de los licores que consume Y no permita que afecte su salud ni la de sus allegados Esté atento a las siguientes recomendaciones Ausencia de brillo en el licor Textos borrosos e incompletos en las etiquetas Filtraciones de líquidos o alteraciones en la tapa Relieves imperfectos o partículas en el líquido Denunciar paga Gobernación del Huila y Secretaría de Hacienda Departamental Muy difícil encontrar en ciudades colombianas de cualquier clima Empresas particulares y oficiales Que dediquen tiempo y recursos a conservar, mantener y limpiar separadores viales Frente a sus instalaciones Porque al parecer, falta sensibilidad social, sentido común, colaboración ciudadana o aprecio a la urbe Pero como la regla tiene excepciones, encontramos ejemplo claro y concreto en Neiva Es una empresa de mensajería de origen distinto al Huila Que por iniciativa de sus empleados Hace el mantenimiento y conservación del separador central frente a su dependencia principal Por iniciativa de cada uno de nuestros colaboradores dijeron Siempre hemos estas maticas Estas son las maticas más apropiadas para este tipo de separador Y pues por el verano también son las más apropiadas Entonces el compromiso de todos los colaboradores fue permanente La empresa obviamente siempre nos ha apoyado en la parte económica La idea es conservar todo un parque Pero después de un año aún están esperando la respuesta de la administración municipal que no llega Realmente es nuestra intención de apadrinar un parque adicional a este separador Nosotros hicimos ese trámite con empresas públicas Estamos en espera de la respuesta por parte de este estamento El dueño de todo el sector al observar la iniciativa propuso que Envía Haga la conservación de todo el separador de la carrera séptima sur Se hizo una propuesta por parte de él para nosotros Trabajar todo el separador desde la esquina hasta esta otra esquina Porque obviamente a él también le llamó la atención De que pues la única parte que estaba bonita Que estaba con todas sus maticas era la parte de nosotros de Envía como tal Interesante sería que otras empresas oficiales o privadas Tomaron el ejemplo y comenzaran a realizar este tipo de apoyo a la ciudadanía Y al municipio desde luego donde tienen su sede principal o la sucursal Pregunta de la semana Por el robe de la salud ¿Deben renunciar los miembros del Consejo Directivo de Confamiliares del Vila Como lo hizo su director? ¿Sí o no? El sector agropecuario en regiones como el Vila El que más requiere de apoyo en materia de ciencia, tecnología e innovación Para conseguir el impulso necesario en el aprovechamiento de potencialidades Sin embargo, las propuestas hechas desde áreas productivas Como la pesicultura, por ejemplo No han encontrado el eco requerido en las esferas oficiales Para mirar la posibilidad de estructurar algunos proyectos Que pueden ser de beneficio para el departamento Creemos que esto vaya a ser una realidad Yo ya tuve la experiencia hace dos años De reunirme con Conciencias en el CIAT en Cali Y ayer lo manifestábamos para crear la política pública de Centros de Desarrollo Y a hoy, dos años después, no ha pasado absolutamente nada La descentralización y apertura que generan actualmente Conciencias Puede permitir esa atención solicitada Llevamos como Centro de Desarrollo Tecnológico ocho años Construyendo región y aportándole a todos los proyectos de ciencia, tecnología e innovación Lo que pasa es que ahora que se hizo el tema de la distribución de las regalías Pues existen unos recursos más por los departamentos Hemos intentado presentar varios proyectos Gracias a Dios nos han aprobado dos Pero las necesidades son apremiantes en los sectores Hablo de mi sector, el sector piscícola Pero quisiéramos que nos apoyaran con mucho más proyectos Eso es lo que hemos querido dejar nuestra voz Aquí en estas mesas de trabajo en Conciencias Los focos generadores de recursos están claramente definidos Y no deben interferirse mutuamente Una cosa son los recursos de ciencia y tecnología Que viene desde el gobierno nacional a través de Conciencias Y otro es el tema de ciencia y tecnología De los departamentos a través de los fondos del sistema general de regalías Son dos recursos Esos esfuerzos regionales también reciben negativas Que impiden alcanzar objetivos muy bien definidos José Ignacio, tenemos un proyecto que presentamos el año pasado Está aprobado del 31 de mayo del 2014 A hoy no ha sido posible que lo contratemos Por una serie de cosas que la interventoría A una serie de temas que vienen allí Para mirar y mitigar el efecto ambiental que se puede venir Para el tema del llenado del Quimbo con referente a Betania Este proyecto tiene que ver con varios ejes temáticos Y es comprar unos equipos que nos van a permitir medir Unos parámetros para alertas tempranas Un tema de capacitaciones, un tema ambiental Varios componentes que tiene el proyecto Y que le estamos apostando a seguir trabajando en ese sector Que es el primer departamento productor y exportador de tilapia En el área de la piscicultura por ejemplo Se observa la migración de los productores a lagos en tierra Abandonando poco a poco la producción del lago de Betania O del futuro Quimbo Investigadores de la Universidad Nacional Abierta y a distancia a UNAD Tendrán la responsabilidad de representar a Luila En el encuentro nacional de la red colombiana De semillero de investigación Luego de clasificar 7 proyectos en el encuentro departamental Red Colts y Huila Cumplido en la ciudad de Neiva el pasado mes de mayo El logro de la UNAD en el departamento de Luila fue muy grande No solamente por la estupenda participación que tuvimos Por la calidad de los 10 proyectos presentados Por la participación de los pares evaluadores de nuestra universidad Tuvimos un número de 15 pares evaluadores de La Plata Neiva y Pitalito Los tres centros que tenemos en el departamento de Luila Pero adicionalmente por los estupendos resultados que obtuvimos De 10 proyectos presentados por la universidad La totalidad tuvieron puntajes superiores a 70 Y de esos 7 obtuvieron puntajes de más de 90 puntos Lo que los hace acreedores a representar al departamento de Luila En el encuentro nacional de investigación Los proyectos de la UNAD destacaron por la pertinencia de las investigaciones Con el proceso de desarrollo regional La preservación del medio ambiente natural Y las tecnologías puestas al servicio De las personas con capacidades especiales Están dos proyectos que hacen evaluación de la calidad del suelo En cultivos de cofé arábiga O sea de café caturra Que es un cultivo primordial para la economía del departamento de Luila Y de nuestra nación Igualmente tenemos un par de evaluaciones Orientadas a la conservación de las especies de roble blanco y roble negro Que están en peligro de extinción Y también tenemos proyectos muy importantes Como sistemas de diagnóstico y predicción de la contaminación ambiental En la ciudad de Neiva Orientado por el profesor Pedro Torres También otro para contribuir al desempeño de las personas con limitaciones auditivas Y un tercero que es un sistema para hacer reconocimiento de terreno Por medio de un dron Los investigadores de la UNAD en el Huila se preparan desde ya Para su participación en Red Colsi Nacional 2015 Donde esperan destacar con sus iniciativas Estos proyectos se someten a una evaluación de pares A nivel nacional e internacional Y si pasan en este evento representarían a Colombia en eventos internacionales Hacemos una breve pausa para mensajes especiales Y al regresar ofreceremos detalles sobre La experiencia de un grupo de jóvenes extranjeros Que adelantó programas de apoyo social en el Huila Bienvenidos a Mábales Televidentes Una nueva entrega de TV Noticias Donde les daremos a conocer los hechos más importantes Ocurridos en el departamento del Huila Estos son nuestros titulares Mábales Televidentes Estamos con el presidente de la asamblea departamental Doctor Sergio Yunes Por un momento Imagina qué sería de tu vida sin agua Más de 1.100 millones de personas en el mundo No tienen acceso al agua potable ¿Y tú? ¿Aún sigues pensando en la cifra? Ahorrar agua es ahorrar vida Un mensaje de EPN Hacemos parte de ti Resultado de la encuesta ¿Nairo Quintana ganará el Tour de Francia este año? ¿Sí o no? Un grupo intercambista de la Organización Mundial ISEC Permaneció por varias semanas en el suelo vilense Donde sus miembros realizaron intenso trabajo social Con niños y jóvenes de la Fundación Ismael Perdomo Entre los trainees estaban jóvenes universitarios de México Quienes expresaron sus opiniones respecto al trabajo realizado Y a lo encontrado en la sociedad capitalina Yo estudio Ingeniería en Energía Renovables En la Universidad de los Valles Centrales De mi ciudad de Oaxaca Bueno, yo me llamo Guadalupe Carina Soy de Tabasco, de México Y estudio Medicina Buenos días, mi nombre es Juan Jesús Valladares Calderón Estudio la licenciatura en Negocios Internacionales En Tampico, Tamaulipas Todos coincidieron en señalar que el trabajo altruista Los motivó para escoger a esta ciudad Para realizar el interesante intercambio Bueno, a mí me motiva, me llama mucho la atención Todo lo que son proyectos ambientales Entonces considero que es de mucha importancia Considero que si yo puedo aportar algo a la sociedad En este caso Colombia, lo voy a hacer Entonces yo creo que por eso estoy aquí Pues principalmente cuando vi el proyecto Me llamó la atención que fuera ambiental Porque yo ya había con anterioridad Trabajado en proyectos ambientales Y pues sobre todo con niños Y también con jóvenes Entonces cuando vi el proyecto Yo dije, bueno, pues puede ser una oportunidad De también aprender cosas nuevas Porque no me gusta quedarme con una sola carrera Sino experimentar diferentes cosas Me gusta mucho el aprecio que tiene la gente por mi país Desde la música, las películas Ha sido algo que ha marcado mucho a la gente de acá Y pues bueno, tenemos bastantes cosas en común La comida también, no es tan diferente Las costumbres fueron las que más les llamó la atención A estos jóvenes que cursan estudios superiores Y se preparan para enfrentar la vida con éxito No, yo no conocía a ninguno Aunque somos del mismo país Y me siento con mucha satisfacción Porque ahora tengo amigos de diferentes estados De Guanajuato, de Tabasco, del distrito De Tampico Entonces es para mí muy satisfactorio Porque te hace crecer como persona Te hace convivir con diferentes Bueno, personas de diferentes estados También conocí a jóvenes de aquí de Neiva Mi familia con la que estoy viviendo actualmente Y han sido muy amables Muy acogedores Siempre que llego mi hija adoptiva mexicana Es super padre El compartir, el convivir Experiencias nuevas El choque cultural que también tenemos Es de que luego te preguntan ¿Y cómo es México? Y yo les pregunto ¿Y por qué esto en Colombia? Es super padre la comunicación Y aparte, sobre todo, porque nos dan un techo Y compartimos muchísimas cosas juntos Me gusta mucho que son muy amables Y que cualquier problema que tengas Pues te ayudan a solucionarlo Y pues estoy muy agradecido con eso Porque me han acogido muy bien Desde, bueno, a todos Desde el primer día que llegamos Y hasta ahorita no tengo ni una queja Y es muy interesante como que romper Los paradigmas que tienen de los colombianos Porque la sociedad y la televisión y todo eso Pues te impone como que O sea, cómo es un colombiano Y llegar acá y romper todos los paradigmas La organización IESEC Cuenta con una subsede en Neiva Llamada IESEC en Neiva Y es la primera vez que ocurre Con un grupo de jóvenes extranjeros A realizar esas acciones sociales En la capital del Huila Antes de despedirnos Les recuerdo que ustedes pueden seguirnos En el Facebook como TV Noticias O en el Twitter como Arroba TV Noticias Call Y si se perdió de algún detalle Visítanos en la página web www.tvnoticias.com.co Hasta pronto ¡Gracias!